En los próximos minutos vamos a hablar de la 32 edición del Festival de Cine de Medina del Campo. Nada, queda en menos de dos meses y ya conocemos muchos detalles. Y qué mejor que su director para que nos cuente, bueno, pues la última hora. Nos acompaña Emilio de Allende. Emilio, buenas noches. Buenas noches. Me imagino que todo ha preparado ya porque en dos meses se levanta el telón, ¿no? Bueno, todo todavía, ¿no? A ver, lo que hemos hecho hasta ahora, tenemos bastante trabajo andado, pero, bueno, tenemos una labor muy importante que es la que lleva muchísimo tiempo que es la selección de los trabajos que tenemos que poner a concurso y se han presentado, pues hemos batido el récord otra vez, se han presentado a menos que 3.019 cortos correspondientes a 82 países. Bueno, esto es una locura. Está muy bien porque, desde luego, el festival está penetrando por todos los lugares del mundo, ¿no? Esa capacidad de convocatoria. Pero, claro, a la vez es un problema para todo el equipo que tenemos que visionar los cortos y que, en realidad, batir este récord está muy bien porque es una difusión y es un gusto, ¿no?, poder decir que hemos recibido toda esta cantidad, pero, realmente, también es una complicación. O sea, una de las cosas que tenemos que debatir en el futuro y que, precisamente, creo que este año intentaremos en alguna de las secciones, en las conversaciones y demás, tenemos que intentar buscar soluciones, más que nada, para dirigir los cortometrajes a unos festivales determinados. Porque, como nosotros no tenemos filtro, pues se puede presentar cualquier tipo de cortometraje, claro. Pero, en realidad, hay cortometrajes que están mucho más pensados para otro tipo de festivales. Festivales que priman mucho los cortos muy cortitos, de menos de 3 minutos, 5 minutos. Pero aquí se presentan todos, como en la mayoría de festivales, porque no nos atrevemos, claro, a ponerle coto y a poner filtro al interés que tiene la gente en presentarse al festival. Yo me imagino que tiene que ser muy complicado, de verdad, el elegir, en total, cuántos cortos nos dan. Mira, en la sección oficial nacional habrá veintitantos, en la sección internacional habrá 15 o 16, en la otra mirada, que es la otra sección española, pues serán otros 14 o 15, y luego otros 10 o 12 videoclips, o sea, que piensa que son 24, 15, 50, 60 o 70, en total, de los 3.000. ¿Cómo se seleccionan para que sean los mejores, de verdad? Porque de 3.074, tiene que ser, bueno, pues un filtro... Realmente donde estamos cosechando ese prestigio a lo largo de los años es en que efectivamente estamos eligiendo entre esa cantidad de cortos, y esos cortos están luego entre los cortos principales a nivel nacional e incluso internacional. Este año de los 15 cortos que había preseleccionados para Algoña, en ficción, 8 de los 15 se habían estrenado en la semana de Cine Medina, en el mes de marzo, y ahora estaban nominados 15, ahora han quedado 5, de los cuales 3 están también estrenados en Medina. Hoy acabamos de conocer, hace muy poco a Casonas que acabamos de conocer las nominaciones a los Oscars y estamos muy contentos porque resulta que un corto estrenado en Medina, en la edición anterior, no, en la anterior, en el año 2017, acaba de ser nominado al Oscar. Corto Madre de Rodrigo Sorogoyen, al que además ese año nos adelantamos también y le dimos el premio del galardón como director del siglo XXI. Así que, bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues trabajando, visitando muchos lugares, viendo las conexiones que tienen los premios, viendo el futuro que pueden tener, adelantándolos un poco a los acontecimientos. Claro, eso no quiere decir que tengamos que acertar todos los años. Pero bueno, estamos contentos porque hasta ahora la verdad es que vamos con un porcentaje de aciertos bastante alto. Emiliano, ¿se van notando que pasan los años y los cortometrajes están todos por un mismo camino? Es decir, de repente notáis que de los 3.000 a lo mejor una mayoría son del oeste. Pasa otro año y notáis que son todos de ciente afición. No, no. ¿No se nota o son...? No, porque en realidad ahora mismo entre tanto cortometraje hay mucha variedad. No cabe duda, hombre, este año todavía no hemos visto todos. Estamos precisamente en equipo visionando. Pero los temas suelen ser recurrentes en algún sentido. Y es que son cortos, son producciones que hace gente joven, fundamentalmente, y están tratando problemas jóvenes, problemas en las relaciones entre las personas, problemas sociales. Luego hay mucho corto también fantástico, es decir, de afición, por eso creamos la sección fantasmedina, específica para acoger los mejores dentro de esa sección. Los cortos documentales sí que hay diferencia porque dependiendo del tipo de problemática que hay en el mundo o en el país, pues se decantan un poco. El año pasado pusimos muchos relacionados con la inmigración, también la diversidad sexual. Son temas de actualidad que se dejan sentir en los cortos, pero que si investigamos un poco más, los guiones acaban siendo los guiones arquetípicos de toda la vida. Y vemos que además las grandes películas al final son los guiones que podríamos hablar que existen toda la vida. Y muchas veces a un guionista se le debería pedir que no diera demasiadas vueltas a lo que escribe, simplemente con que escriba y refleje lo que ve, lo que vea diariamente, cotidianamente. Bergman, por ejemplo, sus mejores películas eran aquellas en las que contaba todos los avatares de su familia, por ejemplo, una familia numerosa con un montón de gente, con un montón de vicisitudes. Si tú lo sabes contar bien, pues en vez de ser un culebrón, puede ser una obra maestra. Bueno, yo siempre pongo este ejemplo, pero en los cortos pasa lo mismo también. Pequeño detalle de algo que verdaderamente te importa, te interesa o les interesa a la gente que lo hace. Y que luego obtiene también el interés del público que va a verlo. Sobre todo también en lo que hemos ganado es que la factura técnica de los cortos es muy superior a la que había hace 15 o 20 años. Los medios son mucho mejores, son más asequibles y la gente cada vez sabe más. Ahora, eso sí, deberían de crecer a la misma velocidad su sabiduría técnica con la grandeza para hacer un buen guión. Eso a veces es el gran hueco, el gran bache que tiene el cine español, que poco a poco tiene que superar. Que a veces los guiones, pues cuesta más trabajo encontrar un guión sólido. Y vemos algunos cortos internacionales, de los 1.600 y pico que hemos recibido internacionales, que algunos tienen unas raíces muy sólidas. Pero eso es cuestión de tiempo. O sea, el problema de todo esto es tiempo. Inversión, inversión, ir metiendo inversión y obtener resultados que además lo que hacen es, como digo tantas y tantas veces, es gestar una industria que ha sido una buena parte de la industria del siglo XX y que va a ser la del siglo XXI sin ninguna duda, la industria del audiovisual. Yo antes he puesto, por otro ejemplo, casi exagerando un poco el tema del oeste, el tema del western. Yo me imagino, hace muchísimo tiempo que no hay películas, que no hayas rodado películas. No, no, no es cierto, no es cierto. Lo que pasa es que, claro, tienen que salir películas del oeste. A ver, a películas del oeste, tú dices, relacionadas con la época en la que era el oeste. Pero, por ejemplo, ahora se llama western a películas a lo mejor que se han hecho en Estados Unidos y que están contando problemas de la América profunda y que realmente es un western. Con personas que van con la pistola también, que llevan el pantalón vaquero y el sombrero. Tú te metes en Estados Unidos y te alejas unos cuantos kilómetros de Los Ángeles o de Nueva York o de Chicago, vamos a decir, o de San Francisco, o de Miami, ya no sé qué más ciudades decir. Pero te vas a encontrar con lugares que los que cualquier pueblo bien arregladito de Castilla y León está mucho mejor. O sea, hay que decir que Estados Unidos tiene muchos contrastes y ese lejano oeste puede ser un cercano oeste también. De hecho, hay películas. Hace dos años pusimos una película americana que era prácticamente un western. Y fíjate, te cuento la anécdota. Yo este año he estado de jurado en un festival de cortometrajes en el que todos los cortos eran western. Es un festival que se hace justo donde se han rodado las películas del oeste, en tabernas, al lado de Almería. Hay tres poblados donde se ruedan películas del oeste y donde se han rodado todas las grandes películas de Clint Eastwood. Y entonces allí se ha creado un, que es el entorno adecuado, se ha creado un festival en el que hay cortos que llaman western y otros que llaman neowester, que son todavía más modernos. Bueno, pues yo he estado de jurado allí este año y había cortos que, bueno, muchas veces insólitos, ¿no? Y había muy buen ambiente del oeste porque la gente del pueblo toda estaba vestida pues como si estuvieran en el far west. Y estaba el salón y la gente, bueno, yo salí de la habitación del hotel y me encontré con uno que salía enfrente vestido del oeste y dije, bueno, no sé si salir a la calle sin armas, cine. Estaba muy bien. La verdad que el pueblo se implicaba mucho. Es un festival muy pequeño. Pero que hizo un esfuerzo por traer a una grande del cine que rodó a algunos westerns allí, precisamente, en Tabernas. Las Petroneras fue una película del oeste que grabó Claudia Cardinale. Y he tenido ocasión de conocer a Claudia Cardinale ahora allí, en ese pueblo, en Taberna, porque ha ido al homenaje. Bien, es verdad que Claudia Cardinale tiene 80 años y no es ni parecida a como era, porque la cantidad de arreglos que se ha hecho, pues le han, digamos, que deformado un poco la cara, ¿no? Pero bueno, allí estaba en carne y hueso Claudia Cardinale y por eso te digo que sí que hay películas del oeste. Pero claro, nosotros ya hicimos en el festival algún ciclo también del oeste hace tiempo. Pero claro, ahora, pues digamos que se preocupaba por hacer películas de ciencia ficción o de Guerra de las Galaxias o de lo que ahora han llamado, o se llama distopía, en vez de llamarlo utopía, se llama distopía porque ese futuro que se narra es un futuro incierto o un futuro imperfecto. Es un futuro imperfecto, ¿no? De las 3.000 cintas que se han recibido, más directores, más directoras de... No, bueno, hay más directores que directoras, esto, bueno, es que es así, claro, tú coges 3.000 y hay bastante más directores que directoras. Lo que pasa es que cada vez va aumentando el número de directoras, pero lo importante, que sigue, es que haya muchas, pero lo importante es que además sean películas que verdaderamente tengan nivel. Y eso es lo que verdaderamente está llamando la atención, que verdaderamente el año pasado el festival tuvo en la sección oficial ya pues casi un 40% de directoras, lo cual fue un hecho muy importante. Y este año las películas de directoras hasta ahora que he visto, las que he visionado, pues algunas están muy bien. Quiero decir que yo creo que el nivel está subiendo. Claro, el obtener que el mismo número de directores que hay directoras es como del mismo número de conductores y conductores. Es decir, la mujer desgraciadamente se ha incorporado más tarde absolutamente a todo, a toda la sociedad y eso es por culpa de los hombres. Esto es indudable, aquí nadie se puede escapar, de manera que teniéndolo claro, precisamente pondremos los pasos para que eso ya no ocurra más. Y de hecho, la incorporación de la mujer absolutamente a todos los lugares, incluso a los lugares de poder, debiera de ser cada vez mayor. Y bueno, estamos en ello. Lo que no vamos a hacer es buscar la paridad en el mismo número de hombres y de mujeres en los cortos si las películas no tienen la calidad. Es decir, hay que buscar la paridad, pero dentro de la calidad. Ahora, otra cosa es que se intente buscar la paridad cuando se hace un jurado, que haya el mismo número de hombres que de mujeres, o que haya un porcentaje de 60-40, si es un jurado impar, ¿no? Como debe ser. Ahora, buscar la paridad en los seleccionados tiene que ser si hay películas suficientes de calidad como para que se pueda. Podría darse el caso contrario. Que hubiera más películas mejores de mujeres que de hombres, y si buscáramos la paridad, tendríamos que quitar tres películas de mujeres para meter tres de hombres para buscar esa paridad. Yo creo que hay que utilizar el sentido común. Hay que buscar, propiciar que las mujeres puedan hacer todo y que tengan todos los hombres y que no tengan ninguna cortapisa para hacerlo. Porque hay algunas profesiones que, evidentemente, la mujer no tiene el acceso o no ha tenido el acceso tan fácil como a otras. Por ejemplo, en las judicaturas, en el tema de la abogacía, hay muchísimas más mujeres que hombres, sin embargo, en los puestos de arriba hay muchos más hombres que mujeres. Ahí sí que yo creo que habría que empezar a buscar la paridad, puesto que todos tienen ese nivel, ya que lo han demostrado con su oposición. Pues faltan dos meses para que tenga lugar el festival. Conocemos ya que se han presentado 3.019 cortometrajes. ¿Qué más podemos contar del festival, Emiliano? Bueno, ahora mismo lo más importante que hemos dado a conocer ya es que vamos a acometer un evento importante, que es el primer congreso internacional del cortometraje. Por primera vez, en este caso, con la Universidad de Valladolid, pues hemos cerrado ya que durante los días 7, 8 y 9 de marzo, es decir, paralelamente al festival, se va a celebrar ese primer congreso internacional del cortometraje en el que van a intervenir ponencias, mesas, comunicaciones, en torno a la grandeza del formato corto a nivel internacional. Van a estar presentes bastantes personas que han contribuido al mundo del corto en todas las facetas. Se van a escuchar ponencias que yo creo que van a ser importantes porque algunas van a ser a nivel internacional. Los dos primeros días van a ser en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad y el último día, el día 9, le incorporaremos con la clausura de ese congreso aquí en Medina e intentaremos hacerlo justamente coincidiendo con las conversaciones del balneario. Entonces, el festival comienza el día 8, viernes. El día anterior, el día 7, empieza el congreso, que continuará el día 8, y el día 9, primer sábado del festival, se clausurará aquí dentro del festival de Medina. ¿La presentación en Madrid? Sí, a ver si cerramos la fecha ya, pero vamos a ser a últimos de febrero, porque a primeros de marzo es el festival. La semana anterior, al 8, tenemos las proyecciones en el Castillo y en el Museo de las Ferias. De manera que va a ser la semana anterior, la última semana de febrero, y estamos ya a punto de cerrar. Será a primeros de la semana esa de febrero, 25, 26, 27 de febrero, va a ser la presentación en Madrid. En Madrid. También conocemos el jurado joven, que ya se ha presentado también. Sí, están apuntándose, aprovechamos para decir que no dejen pasar la oportunidad de poder ver de cerca. Y antes que mucha gente, esos cortometrajes, que dos años después, incluso van a estar en los Oscars. Incluso ellos van a ser partícipes de poder elegir cortometrajes, que luego después van a iniciar un camino que esperemos que sea muy fructífero. Entonces, bueno, no sé, hay mucha gente apuntada ya, pero como hay cupos suficientes, porque dejamos hasta 150 y demás, pues nada, la gente que mande el mail a la semana de cine, info arroba, medinafilfestival.com, y o que vayan directamente a la oficina del festival, en la Casa del Peso, y allí les recibiremos. Y nada, a votar, a ver cine joven, porque no solo van a votar los cortos, luego hay secciones de largometrajes que vota también el público joven, que además, repito, a los directores que participan en el festival, les interesa mucho la idea y sobre todo la opinión de los jóvenes. Y tampoco quiero que se me olvide que también se pone en marcha el taller de cine, que el ayuntamiento pone en marcha paralelo al festival, que hace la escuela EIMA, que todos los años, además, rueda un corto y luego la maratón otro par de años o tres más, que se estrela la noche previa a la clausura con un ambiente, pues muy bueno dentro del festival. Esa misma sección incorporaremos un año más la sección cortos de vinilo, que es una sección que podemos presumir que no tiene prácticamente ningún festival, que es proyectar cortos en 35 milímetros en celuloide, que es el formato y el soporte con el que el cine empezó hace más de un siglo ya. ¿Algo más que podamos comentar o hasta ahí se puede ver? Bueno, tenemos cerrado ya prácticamente el 90% de la programación. Nos hemos adelantado ya en muchos aspectos. Hoy se han conocido las nominaciones a los Oscars y ya puedo adelantar que algunas de las películas nominadas a los Oscars nosotros ya las hemos contratado y las vamos a proyectar en el festival. Lo que pasa es que ahora mismo no voy a decirlo hasta que no hagamos la nota de prensa correspondiente, pero vamos, estamos contentos en este sentido también porque algunas de las buenas películas que nosotros hemos contratado van a estar en la cita de los Oscars y otras que también son buenas aunque no estén. ¿Qué quiere decir? Buen cine español también que sigue cada vez ganando también más peldaños. Y bueno, en breve, eso sí que es verdad, en breve anunciaremos ya al director del siglo XXI que ya está cerrado. Estamos pendientes de la confirmación del rol de honor que no está confirmado todavía porque siempre cuesta muchísimo traer el rol de honor. La verdad es que luego la lista que tenemos es una lista para presumir, pero hay que esperar. Este es el, digamos, el trabajo que lleva tiempo y muchas conexiones y que bueno, al final siempre llegamos a tener un final feliz, pero hoy por hoy todavía hay cosas que no están, están pendientes. Me imagino que la fecha final será en mitad de febrero, por ejemplo, para poder ya cerrar todo. A ver, mitad de febrero, ten en cuenta que tenemos que presentar ya el catálogo pequeño, el avance y toda la nota de prensa que llevamos a Madrid. Con lo cual, a mediados de febrero tiene que estar prácticamente todo cerrado. Y estamos ahora por eso en la etapa de mayor agobio, de mayor trabajo, de mayores horas, contactos y demás. Porque hay que llamar a mucha gente, hay que cotejar muchos datos de los trabajos que vienen. No se trata solo de ver que un corto te guste, tienes que ver también que hay detrás, la solvencia de los equipos, porque hay que apoyar a la gente que empieza y hay que rescatar también a las producciones, que son producciones que han llevado mucho tiempo y que merecen la pena por otros motivos que se puedan ver también. Y luego también rescatar esos trabajos de corte social que han dado también una seña de identidad a Medina. Tenemos también que cerrar exposiciones, tenemos que cerrar, en fin, todas las actividades paralelas que forman parte de esa gran oferta cultural que es el festival. ¿Sabes qué suele pasar, Emiliano? Que muchas veces las personas piensan o pensamos, ¿no? Bueno, es que solamente se trabaja la semana durante esos ocho días, pero es que prácticamente creo que es cuando menos se trabaja casi. La semana nosotros ya no, bueno, hay que trabajar en que todo lo que está programado esté al día y esté bien, que es importante, muy importante, pero bueno, el trabajo está hecho anteriormente, vamos. Es ahora mismo. El trabajo es todo el año, pero prácticamente, prácticamente, desde el verano, prácticamente el verano se empieza a acelerar porque tienes que empezar a ver ya qué festivales y qué convocatorias hay para empezar a ver las nuevas producciones. Y en septiembre ya se disparan los festivales San Sebastián, Valladolid, los festivales pequeños, Alcalá de Henares, Gijón, Sevilla, y luego unir ya con los festivales internacionales a los que, por desgracia, no podemos ir, pero tenemos que tener, pues, ciertos contactos también. Los grandes festivales acceden a esos festivales internacionales, pero bueno, nosotros tenemos una buena selección internacional y no vamos, es decir que, pero sí que tenemos que estar pendientes. Prueba de ello es que han salido las nominaciones a los Oscars y algunas de las películas que están nominadas las tenemos nosotros. Quiere decir que, bueno, ese trabajo se ha hecho tres o cuatro meses antes, si no ahora sería imposible contratar la película. Hay que hacer el paso por delante, ¿no?, de que llegan los acontecimientos. Y si hablamos de los festivales de cortos, como los de Medina, por ejemplo, uno podría pensar que había cuatro festivales en España, pero conocemos que hay muchísimos. Hay muchísimos. Lo que pasa es que festivales... ¿Son buenos que haya tantos festivales? Sí, para mí sí. Hay personas que se niegan, dicen que tenía que haber menos, poner otras normas y tal, pero eso es absurdo. Otra cosa es que los festivales importantes cumplan unas reglas, que son las que cumplimos nosotros dentro de los festivales de Castilla y León, y son las que cumplen unos cuatro festivales en España, que son los que están avalados por la Academia, y son festivales que optan al Goya, que son unos pocos, 14, 15 festivales. Los demás... Hay muchos más festivales, pero claro, decir que no debiera haberlos es un poco arriesgado, porque sería tanto como decir que no debiera haber una biblioteca en cada pueblo, o cualquiera, o una sala de exposiciones. Si hay una biblioteca y hay una sala de exposiciones, ¿por qué no va a haber un certamen, un evento en el que la gente pueda ver cine, o cortometrajes? Sí, otra cosa es que sean importantes o no en función de lo que estás poniendo, de lo que recibes, del nivel alcanzado, es decir, es diferente. Pero yo no soy contrario a ponerle cortapisas a la cultura. No me quiero equivocar, pero creo que en Isca debe un festival o... Sí, es que ha abierto una muestra. Una semana una muestra. Sí, es que ha abierto una muestra. De hecho, a ver, me invitaron a ir... Lo que pasa es que me coincidió que no estaba esos días, si no, pues hubiera ido a verles. ¿Por qué no? Sí, bueno, pues es un pueblo que ha puesto en marcha una muestra de cortometrajes. Bien, pues bienvenida sea. Es decir que, sí, ya digo, este debate es un debate que tiene detractores. Yo estoy en las mesas redondas y hay mucha gente que quiere poner freno a esto y tal. Otra cosa es que los cortometrajes tengan que tener el visto bueno del ministerio, cumplan unos requisitos. El festival pueda proyectar en DCP, que hay muy pocos festivales que lo pueden hacer. Y entonces ahí sí que hay una barrera muy grande. Pero de una manera digna y una vez que se pusiera en un formato de calidad suficiente, y que la proyección tuviera calidad, ¿por qué no ponerlo? Lo que hay que exigir es que tenga calidad y que el cortometraje que se pone tenga, por supuesto, el previso o pagar los derechos del director. Es decir, esas son las cosas fundamentales que hay que, digamos, que valorar, y sobre todo que hay que preservar. Pero bueno, el hecho de que los haya, a mí me parece muy bien. Me imagino que no has siempre estado en Medina hace 32 años, ¿no? Con una semana, y yo recuerdo que, si mal no recuerdo, era una película solamente a las 8. No, empezó claro, empezó con 6 películas europeas. En realidad los cortos los incorporamos más tarde. Fueron 4 o 5 años en los que estuvimos poniendo largometrajes de autor, cine europeo. Sí, porque se quejaba la gente porque eran leídos. Es que era una película leída hace 32 años, sino como que llamaba la atención. Claro, pues ahora en realidad está a la orden del día. Una película, de hecho, ojalá todo el cine hubiera sido en versión original, subtitulada, porque todo el mundo en España sabría inglés, que es lo que pasa, por ejemplo, en Portugal. Portugal, el nivel de inglés que tiene la sociedad es importantísimo, altísimo, porque por los que no lo sepan, Portugal, todo el cine que proyecta, lo proyecta en versión original con subtítulos. De manera que lo de proyectar doblado, en fin, nos hemos plegado a ello, y cuando no tenemos la original, pues ponemos la doblada, no pasa nada. Lo importante es el contenido, pero muchas veces en la obra de arte el idioma original está muy bien también. Es decir, escuchar en su versión original el timbre de voz, las inflexiones de voz y demás, le añaden todavía mucho más valor a la película. No debemos de, ahora después de 32 años, ponernos una venda con ello, aunque tampoco nos pasa nada por poner versiones dobladas, en absoluto. De todas maneras, ojo, la gente joven cada vez sabe más inglés, no nos engañemos. Y hay de los que no lo aprendan, vamos, eso también lo digo. Toda la gente joven que no aprenda un mínimo de inglés, pues no va a tener cabida en la sociedad, tristemente. Bueno, el español es un idioma muy importante también. Yo creo que es el segundo idioma más hablado después del inglés. Yo tengo un hijo que vive en Estados Unidos y dice que maneja el español también muchísimo, porque cada vez ve más gente que habla en español, lo cual pues es un motivo de satisfacción. Es verdad que hace 32 años, con esas seis películas, yo pensaba que eran ocho, eran seis. Bueno, eran seis, porque me parece, bueno, el primer año fueron seis, posiblemente el segundo año fueron más, porque nunca hemos parado de incrementar la oferta. Pero el primer año me acuerdo perfectamente que fueron seis, sí. Sí, sí, pues no sé, empezaríamos a mitad de semana y acabaríamos el sábado. Yo recuerdo aquellos comentarios, ¿no? Es que son leídas las películas. Son leídas, claro, sí, sí, eran todas en versión original, subtituladas menos la película española, que esa era en versión original también, pero en castellano más, el primer año me acuerdo, que pusimos Jarrapellejos, que fue una película de Jiménez Rico y que vinieron además a la película algunos protagonistas. Sí, sí, bueno, esto no se parece nada a aquello, claro, esto por ningún lado que lo miremos no se parece nada, pero bueno, eso es bueno. No, pero lo que yo iba es que aquel inicio ha llevado a esto, o sea, hay que dar el primer paso, ¿no? Bueno, en los cortos, en los cortos, no, porque no, lo que verdaderamente ha ido adelante ha sido cuando a partir del quinto año empezamos a poner una muestra de cosas y encima, enseguida, nos dimos cuenta que teníamos que seguir por ahí, fuimos uno de los primeros festivales, que lo hicimos. Y luego también que hemos tenido la osadía de abrir el formato a la internacional, que hemos abierto el formato a los proyectos para rodar el Medina, que eso ha sido impresionante, es decir, que se hayan rodado más de 25 cortos en todos estos años en Medina y que alguno haya llegado a los Oscars también, claro, estos son los paso a paso que hay que hacer, pero no cabe duda que el hecho de que se hiciera una muestra de cine, pues ha hecho que pasito a paso hayamos llegado, pero claro, hemos tenido que dar esos pasos, hemos tenido que avanzar mucho, trabajar mucho, ver mucho y negociar, negociar mucho también, claro, para llegar, y el futuro, pues es así, porque en cualquier actividad tú nunca puedes estar, quedarte quieto observando cómo pasan las cosas delante de ti, tienes que trabajar. Y ha ido un poco mi trabajo, mi profesión, ha ido casi paralelamente con la semana de cine, hemos conocido muchas cosas, yo recuerdo el primer día que vino aquí Santiago Segura, en el cine López de Vega, que no me gustó mucho el corto de Mestrasco porque era un poco así... Bueno, de hecho aquí nunca ganó, Santiago Segura lo tiene clavado, no, lo dice de broma, yo nunca me diste un premio en Medina y tal, pero él venía a la clausura a apoyar el festival, incluso Santiago Colmedina se aporta muy, bueno, ya no le llamo ya, a no ser de que vaya a estrenar una película, que sea una película de autor, las de Torrente, tampoco son películas de festival, tampoco podemos poner una película como Torrente, el festival, hombre, si me dijera que iba a estrenar Torrente como primicia, el Medina, pues a lo mejor haríamos un hueco, pero en aras a lo mediático, pero bueno, la idea del festival no es estrenar películas como Torrente, pero vamos, Santiago ha sido un buen defensor del festival y yo le sigo viendo con cierta frecuencia en festivales, en los Goya, aunque él también a veces está un poco reñido con la academia porque se enfada mucho cuando lo le nomina, porque es muy competitivo, es Santiago Segura muy competitivo, pero vamos... A mí me llamó la atención Emiliano Santiago Segura, cuando yo le vi con aquel cortometraje que no me gustó nada, tenía una sensación de persona que yo no pensaba que podía ser luego, tan buen director... Pues un hombre muy inteligente Tan inteligente, tú le ves, que muchas veces el hábito nazar monje, en este caso, tú veías la pinta que tenía con Emiliano Medina, pues con 25 o 30 años... No, pero a ver, Santiago tenía y tiene esa pinta porque también mantiene luz, bueno, ha adelgazado muchísimo porque se lo ha propuesto, ha hecho un régimen especial y bueno, es que no se parece en nada, nada más que porque sigue llevando el pelo largo, esas greñas, como decimos, ¿no? Pero es muy curioso porque claro, él ha cuidado muy bien su imagen, porque vamos, yo lo conozco porque personas que yo conozco y nosotros mismos, personas que le dan un abrazo, yo recuerdo a mi mujer que le oíla decir, hay que ver que bien huele Santiago, claro, digo, esto lo digo por la gente que le vea desde fuera, que le ve pensando lo mejor que como lleva esa pinta, parece ser que huela mal, ¿no? No, bueno, él cuida mucho la imagen y sobre todo es un hombre muy listo, que además ha trabajado mucho, es decir, que es un hombre hecho a sí mismo, es un hombre que puede ponerse como ejemplo, porque a él nadie le ha regalado nada y ahora prácticamente le conocen en todo el mundo, ¿no? Bueno, es una buena forma de abrirse camino, hay otras, pero esa es una también, no la podemos negar, hombre, la serie Torrente, pues, ha ido decayendo, ¿no? En fin, las dos primeras fueron mejores y luego las demás, pues, ya cuesta trabajo verlas, pero en fin, hay mucha gente que le gusta y que disfruta con ellas y desde luego en cuanto a taquilla, pues, sirve el año que estrena Santiago Segura, sirve para que las estadísticas del cine español suban, ¿no? Bueno, luego también otra época que a mí yo recuerdo, ¿no? Fue cuando nos fuimos a Madrid a presentar al Círculo de Bebas Arches. Sí, aquello fue una etapa muy bonita también. Estamos hablando del año 97, 98, pues, bueno, por ahí, sí, 98, fuimos al Círculo y tuvimos allí gente, gente importante que fue a apoyarnos también, eso fue la decisión que tomó el ayuntamiento, estaba Paco Grande entonces de alcalde, y sí, fuimos allí y luego estuvimos varios años más, estaba muy bien, lo que pasa es que desafortunadamente tuvimos que dejar de ir, no porque no quisiéramos ir allí, porque es el sitio clave para la cultura en Madrid, pero tuvimos que dejar de ir porque teníamos menos presupuesto ya y el dinero que costaba ir, preferíamos utilizarlo, bueno, preferíamos, no es que no teníamos ya tanto presupuesto, y ahora vamos a las GAE que nos cede ese local, ese Palacio Longoria gratis, que hay que saberlo, o sea, que no todo lo que hacen las GAE parece malo, ¿no? No está en el corazón de Madrid, no está ahí al lado de las Cibeles, pero el edificio es mucho más bonito, más bonito lo que sea, el Palacio... Es una maravilla, lo único que tenemos que poner son velas o hacer rogativas para que el día se no llueva porque utilizamos el patio precioso, porque es que se presentan prácticamente toda la producción de Madrid y de los alrededores, es decir, es un evento en el que el festival y Medina se vende muy bien, es decir, es un empleo muy bueno el ir allí y un favor muy grande que nos hace las GAE, ahora si no nos toca estar en los salones interiores en los que no puede albergar 400 personas... Yo recuerdo, Emiliano, no sé si fue el primero o segundo año que se presentó la semana de cine en las GAE y yo digo, bueno, digo, hombre, no está mal, digo, es de público a la asistencia, digo, está lo que es el salón que se presenta, todos los asientos completos... Pero lo que bajaste... Pues está bien, está bien, ¿no? Este año hemos cumplido y tal. ¿Qué pasa? Que ya bajamos abajo a... Y estaba lleno. Estaba lleno porque hay unas pantallas gigantes ahí que se proyectan también para la gente que no cabe arriba, estaba lleno, ¿no? Claro, claro, no es lo que pasa. Bueno, pero que hemos... La idea ha sido buena, solicitamos las GAE un año con la idea de que nos lo dejaran, le tocó al ayuntamiento, perdió un pleito el ayuntamiento que tenía con ESGAE, que le había ganado previamente y luego le perdió, bueno, la historia de las GAE es para escribir una en cada localidad, ¿no? Pero como consecuencia de eso, pues, tuvimos la osadía de pedirle a ESGAE, ya que el ayuntamiento había perdido esa posible... ¿Por qué nos invitaran a...? Y desde entonces, que son ya muchos años, ESGAE nos invita. Y está muy bien, no sé, cada año decimos, a lo mejor es el último, porque como ESGAE siempre anda con conflictos, ahora dicen que si la van a cerrar, que si no se quita, al fin. Bueno, esperemos que aguanten y que nos abran esas puertas. De momento, el año 2019 está garantizado que vamos a las GAE. Eso espero, eso espero. Faltan dos meses y medio, un mes y medio para la presentación. Y luego también, bueno, pues, es verdad que las conversaciones del balneario, hay muchas cosas que también se han ido sumando... Sí, todo eso va sumando, porque además tenemos la confirmación ya de que va a venir la misma universidad norteamericana que vino el año pasado, pues salieron encantados y se han solicitado expresamente desde Salamanca, junto con los alumnos de audiovisuales de Salamanca, junto con otras escuelas de Barcelona. Es decir, la gente se incorpora a esas conversaciones porque ahí se van a dilucidar temas que son muy importantes. Estamos negociando también las masterclass, clases especiales, magistrales, para toda la gente que está interesada en algunos aspectos de la música, el guión, la como se hace un montaje, la música, muy importante. Y bueno, estamos en ello. Esto lo vamos a cerrar dentro de muy pocos días. Yo lo que he hecho en falta es un director de Medina del Campo que ruede y lo presente, ¿no? Un cortometraje... Bueno, cuando los hay, pues en la sección que hemos podido, pues ha habido. Hombre, la realidad tremenda, que es una de mis reivindicaciones en la Junta, es que se necesita invertir mucho más en el cine en Castilla y León. La idea de que salga gente tiene relación con la inversión, es decir, con que la gente se pueda poner, tener medios para hacerlo. Y entonces, aunque hay directores en Castilla y León buenos, que de vez en cuando hacen un buen corto y llega a los sitios importantes, pero la realidad es que hay comunidades que nos llevan mucha delantera. Y no podemos ponernos una venda, eso es verdad. Que Madrid tiene mucho más recursos, pone mucho más dinero, se ruedan mucho más cortos, hay mucho más cine. En Cataluña también, en el País Vasco, lo que hace Quimuac es importantísimo. Pero Castilla y León ha subido también, es decir, está invirtiendo un poquito más. Entonces hay que creer. O sea, esto es como en cualquier otra actividad. Yo creo en esto, tengo los medios, voy a ello. Es una labor larga, pero yo creo que vamos a ir creciendo cada vez más. Pues Emiliano, tenemos por delante dos meses todavía para ir cerrando lo que es la 32 semana de cine. Cuando tengamos ya prácticamente todo hecho, ya hablamos, pues si no nos vemos en Madrid, que ya conoceremos todas las... Pero siempre hay muchas cosas que contar. Allí seguro que estará todo. Emiliano, muchísimas gracias. Gracias a ti.